¿Cómo están muchachos? Por fin vinieron los cambios de la versión 3 y vamos con Chaska. Ahora sí, luego de esto, vamos con los mejores conjuntos, mejores armas y gracias por esperar. Mi loco, había que esperar. Gracias por esperar. Por cierto, gracias a Moventa por patrocinar este vídeo con unos muy buenos precios para Cristales Genesis y bendiciones. Link en la descripción. ¿Qué tenemos? Chaska ha recibido una reducción de las escalas en los ataques normales. Bueno, en el último ataque normal, ya sabemos que eso no se usa en su rotación. Si habrán recordado, si vieron lo de así es Chaska el vídeo, ¿no? Pues sí, no se usa, así que todo bien ahí. En la habilidad elemental cambiaron las escalas de los principales daños, que son los disparos al hacer el ataque cargado. El daño de activación, no. Los ataques normales, un disparo simple, no. Ataques cargados. Los hasta 6 proyectiles por ataque, ¿va? Y la escala de aquellos proyectiles que reciben una conversión elemental también cambiaron. Ambas escalas se vieron reducidas un poquito. Y ahí me asusté, me asusté la verdad, me asusté. Pero ahí no termina, por suerte. Otro cambio es que cuando Chaska está volando durante la habilidad elemental, ¿va? Está en estado de noctambulismo, ¿va? Bueno, mantener presionada la habilidad elemental de nuevo hace que se ejecute un ataque descendente para luego terminar con el estado de noctambulismo. O sea, añado el dato porque realmente no sé si el Tortamundos hace algo así, pero sí. Como sea, igual no creo que sea un golpe importante para la rotación de Chaska. En la habilidad definitiva no hay un cambio, solo que es una aclaración de lo que ya sabemos, que los 6 proyectiles posterior al primer golpe de la habilidad definitiva se convierten en alguno de los elementos que acompañan a Chaska, ¿va? Ya se la sabe, hidro, piro, crío o electro. El cambio en el talento pasivo 1 es el que más me ha llamado la atención y es algo positivo. Por fin aclararon que los múltiples elementos de un equipo aumentan la posibilidad de un cuarto tiro convertido en lugar de ser alguno de los elementos. Repito el mismo ejemplo de la otra vez. Chaska, acompañado de dos personajes piro y un personaje crío, hacen que tengas un 67% de posibilidad de un cuarto proyectil convertido porque hay dos elementos diferentes. En cambio, si Chaska está acompañada de un aliado piro, uno electro y uno hidro, hay tres elementos diferentes y por ende es 100% probable de que ocurra el cuarto proyectil convertido. No olvide que los proyectiles convertidos son importantes, golpean mucho más duro que lo normal. Pero estimados, no termina ahí. Pusieron un bono bajo la misma lógica. Por cada uno, dos o tres elementos diferentes acompañando a Chaska en un equipo, esos proyectiles convertidos tendrán un 15, 35 o 65% de bono de daño adicional. Oh sí, bastante bueno, bastante bueno, ya verán. Hay otros cambios relacionados con el flojisto de Chaska, pero eso no es un punto que afecte en dominios, en abismos. Y bueno, también unos cambios leves en las constelaciones, más que todo en la C2 hay un cambio bastante significativo, pero ya haremos un video de las constelaciones de Chaska. Sabemos que el DPS, tras la corrección que hice en la hoja, es de unos 19,400, pero con reacciones esta cantidad aumenta a unos más 1,500 en promedio. Teniendo poco menos de 20,800 de DPS, que es ligeramente superior al de Shiori. Lo había dejado claro en un short, pero creo que eso no lo subí en YouTube. En fin, aplicando los cambios de la versión 3, este DPS aumenta a 22,860. Sí, la versión 3 de la 5.2 es un aumento del DPS de Chaska, cuidado que le van a decir nerfeo, ¿va? Es un aumento del 9% del DPS. Ahora sí, de nuevo está entre Riaflay y Navia. Predija la versión 3. Bueno, en parte, ¿no? Creo yo, no sé. Nosotros vamos con un poquito de análisis. Creo que el motivo de esto es para, o sea, de parte de hoy, de hoy, o ver clarificando que busca que uses 3 personajes de elementos diferentes con Chaska. Recuerdo que estuve viendo unos comentarios donde ya planeaban hacer derretidos y vaporizados llevando dos personajes de elementos diferentes entre Piro, Crio o Piro e Hidro. Incluso si yo logro vaporizar, o en el mejor de los casos, derretir, porque es donde haces más daño, ¿va? Por multiplicadores de reacción. Derretir uno de los proyectiles convertidos de Chaska, ahora en la versión 3, tiene una menor escala y un menor bono extra de la pasiva. No sería 65% de daño extra, sino 35% y créanme estimado que eso no es bueno. Si de por sí tienes menos chance de sacar un cuarto proyectil convertido, ahora esto. No, mi loco, no, no. No es que quieran nerfear esta estrategia, o quizás SIVA. No, no, yo creo que lo que quieren es que jugar de esta forma que pensaste, hacía derretido o vaporizado, no supere el DPS al jugarse con tres elementos distintos. Bien, estimados, eso es todo por ahora para Chaska. Próximamente vamos con mejores armas, mejores conjuntos. Lo que me han estado pidiendo, maldita sea, loco, solo quería un poquito de paciencia, ¿va? Cuando sale la versión 3, ya las cosas se estabilizaron, en mi experiencia. Lo suficiente para ya empezar con estos temas donde ya requiere bastante matemática. Espero no cambien mucho en la versión 4, yo sigo a explorar un rato para editar este video. Y nada, gracias por su tiempo y hasta la próxima.